Debe Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya 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 Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Hay otro chisme más que te cae Estoy canso de te llevar y traer Aquí si hay amor pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi todo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho Bebes según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de su hora Papá su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Si yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Yo no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Que yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás En mi mente estás Y de nuevo tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente En ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas Tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismal Tú Siliente y sutil Entre cada Átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy a mano Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada Átomo Entre cada Célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cara A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Uuuuuh Uuuuh Debi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debi Decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Yoyoy Te vení Luchando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién, según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho de hoy Según quién, según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Está conmigo porque quiere Tú estabas por la de crédito Deja el papelón pa'l pético Que yo estoy tranquilo en México A esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste lo del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmó Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Se va a quedar Riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole al Y yo no puedo No es por acá Pero aquí siempre Que pruebas Siempre vuelven a pedir más En mi mente estás Como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral De mi intimidad Y llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo Tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas Tú Que vienes Y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismal Tú Siliente Y sutil Entre cada Atomón Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Soy tan muy mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Y has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Y tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada Atomón Entre cada Célula Y es que has hecho De mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas Tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto Mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada Atomón Que entre cada Célula Vives tú Tú Todavía Que te va a mi hueregas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.